¿Cuál fue el nombre que Lázaro hizo? ¿Cuál fue el nombre que Lázaro hizo? En el caso de Amarulla lo vemos con buen tamaño, buen porte, buen guilaje. Sí, exactamente, ha tenido un desarrollo óptimo y como ven se está alimentando de alfalfa y de forma constante, además de que sigue tomando leche de su madre.